El circuito de entrenamiento enfocado directamente en la parte del fortalecimiento tanto tren superior como tren inferior en un cuestión de ejercicios ordenados del más simple a lo más complejo. Seguiremos con la parte del reto, aún se hace tiempo de poderte ponerte en forma y para poder seguir el resto del año. Soy Jonathan Méndez y estamos en Funcionata. Realizaremos el primer movimiento con un desplante con salto. El desplante sería con pierna hacia atrás. La pierna que está enfrente queda colocada directamente en la posición que es la que más nos centra. Llevamos la pierna hacia atrás apoyando en la punta del pie. Al momento de regresar hacemos la parte de la rodilla hacia arriba y un desplante hacia arriba. Impulsamos con la parte de la pierna de apoyo para poder hacer un salto y le damos continuidad al movimiento. Hacemos de 12 a 15 repeticiones por ambas piernas. Realizaremos ahora un half jack o un jack a mitades, donde vamos a hacer el movimiento en lugar de hacer abierto y cerrado combinando con la parte de las piernas. Hacemos cruzado por enfrente para trabajar más el área de pectoral, ampliar un poquito más la parte de dorsales y darle más continuidad, más frecuencia de ritmo al ejercicio. Esto lo tendremos que hacer de 15 a 20 repeticiones o hasta 25 repeticiones de acuerdo al agotamiento que hayas tenido o también la frecuencia cardíaca que estés manejando. Seguiremos trabajando el miembro inferior. La parte hacemos una sentadilla profunda. Hacemos salto y al momento de hacer el salto, cruzamos las piernas una por enfrente y otra por atrás. Regresamos posición inicial, sentadilla y hacemos cruce. Intercalamos una pierna por delante, regresamos y la otra pierna por delante. Esto realizándolo de 10 a 12 repeticiones continuamente y enfocándonos en la parte del impulso para trabajar la parte del glúteo, parte del cuádricep y también seguimos trabajando el ejercicio aeróbico, más constancia, más repeticiones. Trabajaremos ahora acostados boca abajo, brazos extendidos y piernas extendidas completamente. La zona lumbar nos permitirá tener un fortalecimiento en esa área. Extenderemos completamente la parte de los brazos, parte de las piernas sin tocar el suelo y haré un movimiento tanto de frente y hacia abajo sin tocar el suelo. 20 a 25 repeticiones por secuencia. Esto nos permitirá fortalecer tanto el tren superior, hombros, la parte del bíceps, la parte del tríceps, la parte de lumbares, dorsales, glúteo y la parte del cuádricep por extender la parte de las piernas. Realizaremos ahora un ejercicio de movilidad enfocándonos directamente en la parte de la coordinación y elevando un poco más la frecuencia cardíaca. Se llama elevación de muslos, un ejercicio completamente sencillo donde colocaremos dos conos, pasaremos por encima de los conos a hacer movimiento repetitivo, donde colocaremos la parte de la rodilla hacia arriba a hacer el movimiento y será la parte del lado contrario. Sería rodilla y brazo contrario para hacer movimiento continuo. Realizaremos de ida y de regreso ocho veces de cada lado. Hacer una variabilidad del proceso de entrenamiento te beneficia para que tu cuerpo y tus músculos no se acostumen al mismo entrenamiento. Eso también nos puede beneficiar a trabajar más zonas musculares, planos musculares tanto superiores como inferiores y por ende tener un mejor resultado al momento de entrenar. Aún se hace tiempo de poder empezar la parte de entrenamiento. No dudes de ti y crea este proceso para ti. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!